¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Icaro Art Mi nombre es Giancarlo, hoy dibujaremos a Amy Rose de Sonic Bueno, comencemos, lo primero que voy a dibujar de este personaje va a ser su ojo derecho Vamos a hacer un óvalo Luego adentro haríamos otro, obviamente un poco más pequeño Y por último uno ubicado en la zona superior Y el restante lo vamos a pintar Listo Bueno, ahora vamos con el otro ojo El otro ojo lo vamos a hacer un poco separado Vamos a dejar una buena distancia Vamos a dibujar lo mismo, un óvalo adentro y otro óvalo un poco más pequeño Y pintamos la parte de abajo Bueno, ahora vamos a continuar dibujando esta parte que tienen todos los personajes de Sonic Que es como si fueran unas gafas, pero pues solamente es como más una línea que bordea el ojo Quedan un tono blanco Y bueno, vamos a parar por acá Acá luego vamos a dibujar el cabello de Amy Rose Pero ahora vamos a continuar dibujando la parte donde hay la boca y la nariz Entonces simplemente hacíamos como... Es parecido como un óvalo, obviamente no lo vamos a completar en la parte de arriba Vamos a dibujar acá en esta curva La nariz Y acá la boca La vamos a hacer con una pequeña risa Y la lengua Listo Pintamos el restante Y bueno, ahora sí vamos a dibujar el cabello Vamos a dibujar más o menos tres flecos O bueno, tres mechones Como se dan cuenta Aquí este da como una pequeña curva Sube derecho Y luego damos la curva acá Vamos aquí a dibujar las orejas Les vamos a hacer triangulares Bueno, aquí esta no la vamos a cerrar Luego sí El triángulo que hacemos dentro Vamos ahora con la otra oreja Obviamente, ven, pues por acá se vería esta parte, ¿no? Vamos a dibujar su cabello Vamos acá a hacer aquí un fleco Y en este lado derecho vamos a hacer dos Y hasta acá iría la cabeza Bueno, ahora le vamos a hacer una balaca Que ella utiliza Entonces, pues La haríamos más o menos de esta forma Y bajaría Más o menos por acá Detrás de la oreja Y cerraría en punta Listo Bueno, ya tenemos a nuestra Amy Rose Bueno, lo que hicimos fue El rostro, ¿no? Espero les haya gustado Bueno, me hizo falta aquí Las pestañas Que son bastante largas Y anchas Entonces, bueno, más o menos las haríamos de esta forma Vamos a hacer dos Y lo mismo Las otras Ya saldrían como por este lado Ya que, pues La cubre El cabello, ¿no? Las cubre el cabello Y algo así sería Por aquí terminaríamos de cerrar esto y ya Bueno amigos, espero les haya gustado este video No olviden regalarme un like Compartirlo con todos tus amigos No olviden suscribirse a este canal para más videos como este Si desean, me pueden seguir en mis redes sociales En Facebook me encuentran como Icaro Rayabajar En Instagram igual Icaro Rayabajar No siendo más Yo me despido Nos veremos en una próxima ocasión Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!